Niño patagónico de la cordillera Que a patitas limpias iba por las piedras Arreando unas cabras mañeras y fieras Que esquiló tu padre pa' chupar ginebra Salió pa' el boliche con la lana en venta Pa' hacerse unos pesos y pagar la vuelta Yo sé que le gritaste, traeme caramelo papá cuando vuelvas Pero él se hizo el sordo y te dijo a secas Atajá esas chivas que se van pa' afuera Te quedaste triste, niñito moreno Tus ojitos pardos miraban el suelo Pero hiciste escaso porque eras tan bueno Y tal vez por la esperanza de los caramelos Allá en el boliche todo estaba bueno Un hombre decía, sirva bolichero Pero qué iban a darle si él estaba seco Y para fiarle no estaban los tiempos Y cuando hizo acuerdo de volver al rancho Ya no le quedaba ni pa' la harina, ni pa' la yerba Al llegar tu padre Vos estaba despierto Soplando unas brasas pa' avivar el fuego Él venía muy ebrio y haciendo gambetas Y en una pirueta se sentó en el suelo Vos le preguntaste, ¿y los caramelos? Pero él no te oía Estaba muy ebrio Y olor a ginebra tenía su aliento Lo miraste un rato, pero no aguantaste Y le revisaste bolsillo a bolsillos No habían caramelos sino cigarrillos Pero estaba dicho Que esa noche pena Traiga consigo la desgracia suelta Despertó tu padre Colírico y frío Y hundió en tu pechito su largo cuchillo Sería la ginebra tal vez el destino Pero caíste muerto Pobre chiverito Y cuando te llevaban para el cementerio En un cajoncito de coigo en malhecho Me rodó una lágrima o dos, no me acuerdo Pero sí sé que casi entre dientes Recé un padre nuestro Niño patagónico de la cordillera Que a patitas limpias iba por las piedras Arreando unas cabras, mañeras y fieras Que esquiló tu padre Pa' chupar ginebra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!